Estamos en la víspera de Navidad en casa de mi padre y aquí está Joseph el hijo de Chiqui y mi sobrina Dan y el marido allá detrás y acá está, déjame ver por aquí, está el deporte de papi y aquí está Chiqui pero está bien oscuro casi no se ve. Y para acá no camina mal, anda para el caram, una cámara, ahí está, mira hablando de cámara que te pasa, ahí la tienes la digital, anda, oye cuánto le habías mencionado a tu esa cámara? Y es Sony fíjate yo hablando de que era Sony Ay tu tomate, lo probaste. Sí, esto que es. Qué babo? Bien malo. Ya. No, hoy está todo malo para ti. Ay, hijita, ella. No, pero en verdad, en verdad, el pernino te quedó mal. Ay, Fernanda, dame un beso, ven, para ti, te quedó seco. No, mi hija, tu abuela lo seco. Bendito, mi amor. Y el día que lo sacaron, nos puso fuego alto. Yo lo traje bien, y la mía no me dio dolor ni lo seco. Ay, que? Ya qué, avierez. Ay, cualquier. Ahí va. Ahí voy, ahí voy, como están todos los trenes. Con estos van a hacer tienes que hacer una giro. Ah, un golpe de ropa. Va, pérdida porque él, porら, ahí sigue un ejemplo ni Jessie. Porque él me va a cerrar con una trocada, así que como están todas forzas de acá, y podrán llevarse al precio de espos. a pecar que se contaba a los alberos, a los alberos. Entonces, es que porque él había visto, y me escuchaba que era de Bayamón, pero de San Juan, y no pensaba en que traerse la gente, ya que se la trajo, el señor no tenía lo que hago. Entonces, es como se lo necesitaba, y Florento dijo, mira, pero yo tengo lo que hago. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!